Muchas gracias, mi querido doctor, gracias por estar con nosotros, José Luis, te lo aprecio mucho. Muy buen día, Ricardo, mucho gusto. Pregunta cándida, como diría mi gurú intelectual Hugh Hefner, el de Playboy, te acuerdas de las cándidas conversaciones. Óyeme, ¿te sorprendió el no como respuesta de Hillary Clinton a la invitación para venir a México luego de la estancia aquí del señor Trump? Yo creo que esto corresponde en secuencia a la crónica de una, pues ahora sí que de una muerte anunciada de la política exterior mexicana. Bueno, en línea con lo que ya platicábamos días atrás, Ricardo, yo te anunciaba la posibilidad de que Hillary Clinton fuera a rechazar la invitación. Esta invitación que es teatro del absurdo a la vez que más que una posición estratégica clara de política exterior mexicana, entonces yo creo que esto es más o menos un resultado lógico de toda la saga errática de decisiones que ha tomado el señor Peña Nieto desde el momento en que decidió, no sé en función de qué o en razón de qué, invitar genéticamente a dos candidatos que en realidad todavía no son, pues no pintan, y a uno de ellos, que es el que tomó la palabra, y es el que le tomó la palabra a Peña Nieto, pues que es claramente inconveniente para el interés nacional. Lo estamos viendo ya en la respuesta de todos los actores políticos y sociales en este país. Ahora, el calificativo de incidente internacional vergonzoso por parte de la señora Trump anuncia no muy buenos tiempos en caso de que gane la elección. Yo creo que la relación se enfrió en este momento. Lo que diga Peña Nieto sobre su encuentro con el señor Obama ya está en calle en el vacío, porque Estados Unidos, y Obama en particular, que se ha posicionado frente a Trump en forma muy crítica, tú recordarás las críticas a Trump cuando lo descalificó como comandante en jefe, que además su candidata Hillary Clinton están en una situación embarazosa frente a México, provocada por México mismo, debido al hecho de que, no sé en qué se pensó, pero en todo caso se trajo a casa al individuo más indeseable en este momento para el país. Entonces yo sí creo que hay un incidente, hay un asmerreír, México como asmerreír, y además, como dijo el Economist hace unos días, si el señor Trump llega a ser electo, el mundo volteará a ver a Peña Nieto, en todo caso como uno de los responsables indirectos de haberle dado una legitimidad que no se merecía. Perder, perder. Es pierde la pérdida. Yo creo que México no tuvo nada que ganar aquí, el gobierno mexicano no ganó, no solo generó una situación interna difícil para ahora, para Peña Nieto, sino que también un fraccionamiento dentro del gabinete, una fractura dentro del gabinete, y en su relación también con los actores políticos en las cámaras. Eso Videgaray se lo tenía calculado, fue un acto perverso del propio Videgaray cuando se planteó esto para darle un golpe de mano a Ruiz Macié, o en todo caso hay intereses, como yo lo dije hace unos días, existe una célula prorrepublicana dentro del Estado y dentro del priismo que está queriendo favorecer los intereses de Trump. Entonces si es así te lo digan, y si no es así, y no lo dicen que renuncen, pero esto necesita una recomposición urgente, este gabinete, porque si no, no va a sobrevivir, ya hizo agua, ya llegó a un punto en el cual ya tocó techo. Y ahora, ¿cuál sería la prioridad en materia de política exterior, José Luis? ¿Tú crees que todavía estamos a tiempo, otra vez, soy cándido, recordando aquel enorme escritor, recuperar el tiempo perdido? Pregunta proustiana. Proustiana, sí. Mira, Hillary dijo muy claramente, en pocas palabras, la lectura que yo hago de las declaraciones de Clinton son, yo le voy a poner atención a la campaña, en este momento en el cual me pueden utilizar, y además usar en contra todo lo que yo haga en Los Pinos, no voy a sacarme la foto con Peña Nieto, por lo tanto en este momento yo me concentro en ser candidato a la presidenta y presidenta. Ya después veremos, pero en el Inter, en el Inter, los puentes que existían entre campaña y gobierno mexicano, se rompieron, porque rompieron una regla de oro del protocolo en política exterior. La primera fue haber invitado absurdamente a dos individuos que en este momento no pintan como presidentes todavía. Y dos, no haber consultado con Hillary las fechas, que parece ser que impuso el propio Trump cuando decidió que el 31 de agosto tendría que estar aquí. Entonces, esto provoca un enfriamiento en la relación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es esperar a que las cosas vuelvan a su cauce. Me parece a mí que Hillary Clinton tenía una buena relación con México. Esperemos que tengan de parte de los demócratas y de parte de la campaña de Clinton, y sobre todo sea... O sea, lo que pasó aquí es que Peña Nieto corrió el riesgo de invitar a un no presidenciable y de invitar a un sí presidenciable. Entonces, ahí en realidad ahorita me parece que la pelota esté en la cancha de los demócratas, pero México va a tener que tener mucha cautela. Yo pronostico que el sexenio en términos de política bilateral se acabó. Pero bueno, vamos a ver cuál es el control de daños que implementan la gente en el gobierno y cuál es la respuesta y la tolerancia que tienen los demócratas en este momento para responder a México de una forma favorable. Como siempre, muchas gracias, mi querido maestro. Te mando un abrazo grande y fraterno. José Luis, gracias. Gracias, José Luis Valdés Ugalde, por estar con nosotros esta mañana.